Amiga, te van a encantar estas nuevas amigas que conocí, son muy chistosas, una de ellas es Rosy Rivera, la hermana de Yandy Rivera, Estela, ¿te acuerdas del grupo La Ley? El grupo de rock es esposa, bueno, esposa, esposa, amiga, manager del grupo La Ley de Beto Cuevas y también viene Adriana, ¿cómo ves, amiguita? Muy bien, nada más que yo siempre seré tu mejor amiga, ¿eh? Ah, toda la vida, amiguita. Estoy muy contenta porque invité a las chiquirrucas a mi casa y van a coincidir con mi amiga de la infancia, Mónica Ibarra. ¿Algo de tomar que gusten? ¿Un vinito blanco, un vinito rojo? Yo quiero un tequila. ¿Qué será? Un vinito rosado, pero bien, bien frío. ¿Ya no tomaste pache? ¿Cómo? ¿Ya no tomaste pache? ¿Cuándo he tomado p... 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 ¿cómo? ¿Pepache o cómo? Ahora resulta que no lo sabes pronunciar. Ah, ya llegaron. Elisa nos ha invitado a su casa a comer. Estoy esperando comida rica y compañía buena. Es bonito saber que Elisa tiene amigas desde la infancia. Eso dice algo bueno de ella. Y es interesante conocer un poco de ella de cuando era niña. Vine de visita. Estoy muy contenta. Qué bonito. Quiero muchísimo a Bonnie. Bueno, yo le digo Bonnie porque así le digo desde que soy chiquita. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita tenía los dientes... O sea, en la época de la muda de los dientes, ves que salen los dos frontales primero. Sí. Entonces se le veían muy grandes. Entonces parecía box Bonnie. Entonces se le quedó Bonnie. Entonces yo nunca le digo a Elisa. Me cuesta trabajo decirle a Elisa. Mónica Ibarra sí me sabe todo. Mónica, no vayas a ser una indiscreción. Hola, ¿cómo está mi Rosita? Bien, ¿y tú? Elisa es una gran anfitriona. La comida y sus invitaciones siempre son un éxito. Qué gusto, Mónica. Sé mucho de vos. Mucho gusto. Mucho gusto. Y ella me ha contado que está muy contenta con tu visita. Sí, somos amigas desde bebés. Sí. ¿Ustedes iban a la comercija al prenatal? Sí. Teníamos nueve meses y íbamos a la guardería. A la guardería. Perfecto. ¿Dónde te quieres sentar? Donde tú quieras. Donde vos me digas. Que Elisa tenga amigas como Mónica me hace creer mucho en él. Nos encontramos en Cancún y se vino para acá con nosotros. Ah, se fueron a... Ajá, nos encontramos en Cancún y decidimos venirnos a Los Ángeles. Toda la familia. Sí, toda la familia. ¿Tu familia también está acá? Es que mi familia son ellos. Puedo ver que mi amiga Mónica Ibarra le está cayendo súper bien a la señorita Laura. Y bueno, de Rosy, la verdad, nunca sé qué está pensando. Ella siempre ha sido muy mandona y lindísima. Sí, es mandona, no nos diga. Es mandona, es este... Necesita un séquito, ella necesita un séquito para poder vivir, ¿no? Quien le levante la bolsa, quien le abra la puerta del coche, quien la despierte con besitos. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Desde que estábamos chavitas. Moniquita, pásame la bolsa. Moniquita, préndeme un cigarro. Moniquita, así, toda la vida. Yo estoy acostumbradísima, ¿no? Ah, pero mira esta. Mira la perlita esta. ¿Cuál? Esta, la perla. Oigan, chicas, estoy preocupada porque Adriana no me mandó mensaje. Pero no le habrá pasado algo, ¿no? Ay, Adriana, ¿cómo te atreves? Fíjate, aquí ni siquiera llamas, hay nada. Pero no pasa nada. Eh, Aurora, pásame mi bolsita porque la de maquillaje ahí adentro tengo mi teléfono. Esta tiene razón, vos necesitas alguien para la bolsita, para el teléfono. ¿Qué te estoy diciendo? Todo lo quiere en la mano, todo lo quiere en la mano. Pero, ¿por qué? Porque no te gusta. Te digo por qué. Y cuando era bien, bien pobre, siempre tenía alguien que me ayudar. Un amigo como esta que le decía, pues dame la bolsa, préndeme el cucho. Sí, súper lindo. Y que la aguantó y que la quiso. Porque otra te manda a la fregada, ¿eh? Sí, la verdad que ella ha sido... Mónica me parece una persona muy positiva en la vida de Lisa. Me encanta. Sencilla, sensible, divina. Bueno, ¿tenés ya planificado un viajecito que tenemos? Estoy haciendo algunas llamadas y viéndolo con Pepe, pero yo las voy a sorprender gratamente. Se la van a pasar increíble. ¿Estoy incluida? Absolutamente. Yo ya sabía... Ah, bárbaro, que venda a Mónica porque es mi partner. Claro, y yo ya sabía que iba a tener... Ya que me corriste la que tenía. ¿Cuál? La soltera que tenía, me la corriste, boluda. ¿A quién, a Lula? No, a Victoria. Ah, bueno, me la corriste, ahora me quedé sin soltera. Esta es mi soltera favorita, ahora. Gracias. Mira, que hemos coincidido con diseñador y todo esto. Victoria es la señora que te conté, la que me hizo esto. Oye, sí, eso estuvo fuerte. Qué pena que Mónica se entera de todo esto. La verdad es que nunca me había pasado algo así en mi vida. ¿Le hacen algo a esta mañiña? Más a Imela Desgreño. Tampoco es que por aquí... Dejada, dejada, no. No, mira, yo salgo porque pienso que ahí quiere defender a ella que iba a hablar por teléfono. Rosy, yo me voy al baño y dice, Rosy, yo me voy a hablar. No sé qué tenía que hacer. Y yo escucho gritos en la calle. Obviamente, la situación, independientemente de lo que tengo yo que rescatar de esto, no es la amistad de ella porque ella nunca fue mi amiga, ¿sí? Al contrario, es una persona que se portó muy mal. Tampoco es que tiene un cuerpo espectacular. Dejémonos la c***. Ya, yo no sé el cuerpo. Lo que sé es que está delgada y que tiene nariz de cucurucho porque esa nariz es operada. No, discúlpame. Sí tiene nariz de cucurucho. Tiene toda la razón. Ya, tírate ahí. No te digas, ya. Tírate ahí. Pero tiene nariz para que se le vaya la mala vibra. Se está flackeando. Tiene nariz operada. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Pero qué tiene que tengan así nariz operada? No, ¿qué tiene? Que está amargada. Te voy a decir cuál es mi teoría. Cuando una mujer no acepta su celulitis, no acepta su nariz de bruja, no acepta que se tuvo que poner para hacerse notar si tienes buena estatura y estás delgada y necesitas tus chichis y tus nalguillas y luego hasta andas diciendo que son de verdad. ¿Vos crees que se la hizo? Ah, claro. Pero espérate, pero te voy a decir cuál es el rollo. Yo me he hecho todo, pero ¿cuál es mi actitud? Aquí es donde viene la actitud. ¿De qué sirve? Que digo, aunque se le ve la nariz en un día tiempo de haber sido bien narizona, pero ahorita la tiene como bonita y bonito su cuerpo y toda una armonía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene cara y actitudes de narizona. O sea, ¿sí me entiendes? Tú puedes estarte y verte hermosa, pero por dentro te vuelves envidiosa, cizañosa. Hello. Si ya existe la tecnología y te puedes poner tus chichitas y quitarte la nariz fea, pero no te comportes como si tuvieras teniendo la misma nariz de corneta. ¿Sí me entiendes? Compórtate bonita, sé bonita, sé buena onda. ¿Sí me entiendes? Por eso es que la gente dice, ay, las feas son malas. Pero no te enojes. No, estás muy apasionada, Mónica, de cómo hablo. Está bien, acúselo con tu mamá, Kiko, pero mira, yo la voy a agarrar a esta chiquita porque que se ponga de acuerdo. Porque lo que nos está tratando de hacer es c*** con Adriana. ¿Y sabés cómo se llama eso? Se llama dividir para reinar. Victoria perdió muchos puntos conmigo. No me gustan las dobles versiones, ni me gusta la gente que dice una cosa por un lado y genera cosas por el otro. Eso conmigo no va. Señoras, señoritas, todas solteras, divorciadas, le voy a hacer a la Adriana Sky. Estoy ofendida, traje al mejor chef de Los Ángeles y así como cuando ella vio que yo estaba comiendo caca con Victoria y dijo que por qué me fui, el protagonismo, ahora quiero todo el protagonismo para mí. Tengo al mejor chef de la ciudad aquí en mi casa y la señora no ha hablado. Estoy hasta preocupada pensando si se le ponchó o qué le pasó. ¿A alguno de ustedes les ha hablado o algo? Yo creo que el respeto es muy importante en una relación. Mis respetos, comadre. Mis respetos. Y te digo más, pues hombre, j***. Con este cuerpo que yo tengo, causaré la envidia de muchas mujeres. Mujeres. ¿Quién habla así? Ya lo he escuchado en algún lugar. ¿Quién habla así? Todos son pavadas que hablamos. Genérica, genérica, pura c*** genérica. Bueno, un brindis. Bueno, un brindis en verdad. Me encanta verla. Está loca, está loca. Gracias por acompañarnos. Mami, vos no le das de baja nunca, eh. Veo que está muy poquito, pero no le das para dentro, querida. Fondo, fondo, fondo. Dale, te quiero ver ahí. Ahora me está cayendo mejor, Mónica. Ahora me va cayendo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!